Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La gravedad de estas acusaciones ha generado una ola de indignación y demanda de justicia. Con vínculos criminales no solo mancha la reputación de Honduras, sino que también pone en riesgo la vida de miles de hondureños. El juez estadounidense Kevin Castell denegó la solicitud de los abogados de Juan Orlando Hernández de suspender la lectura de la sentencia prevista para dentro de dos semanas. Solicitud denegada, así se ordena, señala la resolución de Castell apenas dos horas después de que Joe y su equipo de defensa hicieran la formal solicitud de suspensión de lectura. El fallo del juez también indica que el plazo para la presentación de sentencia se extendió hasta el 21 de junio del 2024. Durante ese periodo, tanto la Fiscalía de Estados Unidos como la defensa del expresidente deberán presentar un informe de sentencia en el que se solicitará los años de cárcel que Hernández Alvarado debería de cumplir. Con esto, la lectura de sentencia contra Hernández se mantiene para el 26 de junio, tal como se programó desde que el jurado lo encontró culpable por los cargos de narcotráfico desde el pasado 8 de marzo. Cargo número 1. Conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de aeronaves registradas en los Estados Unidos. Cargo 2. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar el uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le señala en el cargo 1, de la acusación de reemplazo y ayudar a instigar a la misma. Cargo 3. Conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. En Estados Unidos, Hernández ha enfrentado un juicio por tres delitos. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, en específico, 500 kilogramos de sustancias ilícitas. Conspiración para usar armas de fuego para importar narcóticos al país norteamericano. Y conspiración para instigar el uso de armas. Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras, ha declarado públicamente que se prepara para la sentencia más severa que el juez Kevin Castro podría dictar contra su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, en un juicio que ha captado la atención internacional. La sentencia está programada para el 26 de junio en el Distrito Sur de Nueva York, donde Hernández fue declarado culpable de tres cargos relacionados con el narcotráfico. En una reciente intervención en el foro Frente a Frente, García de Hernández manifestó, nos hemos preparado para recibir el peor veredicto, el de mayor rigurosidad del juez Castel, señalando la posibilidad de que la sentencia sea cadena perpetua. Ese veredicto culminaría un proceso judicial que, según ella, estuvo marcado por la falta de opciones de defensa adecuada, ya que el juez no permitió la presentación de pruebas y documentos que podrían haber mostrado a Hernández como un ferviente opositor del narcotráfico. La ex primera dama indicó que, a pesar de la severidad esperada de la sentencia, ve un aspecto positivo en el hecho que, tras la emisión del veredicto, podrán apelar ante instancias superiores de la Justicia Federal de Estados Unidos, lo que le sacaría de la jurisdicción del juez Castel. Es muy probable que Juan Orlando Hernández tenga que pasar el resto de su vida en una prisión federal estadounidense. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández fue sentenciado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión, por los mismos cargos que enfrenta el exmandatario. Ayer, la defensa del expresidente Hernández pidió un aplazamiento para la lectura de la sentencia, a lo que el juez Castel le respondió que no, que no se daba ese aplazamiento. Estados Unidos está solicitando un aplazamiento. También damos lectura textual al documento que se desprende desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al honorable juez Kevin Castel, juez de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York. Asunto Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, estimado juez Castel. El gobierno escribe respetuosamente en relación con la sentencia en este asunto, prevista para el 26 de junio de 2024 a las 11 de la mañana. Hoy temprano, es decir, ayer, el tribunal denegó la solicitud del acusado Juan Orlando Hernández de un aplazamiento del imputado, de un aplazamiento de la sentencia de dos semanas, pero concedió una prórroga a partir del 12 de junio hasta el 21 de junio de 2024 para que el imputado presente su escrito de sentencia. Según las reglas individuales del tribunal, la presentación de la sentencia del gobierno debe presentarse el 19 de junio de 2024. Ana García de Hernández aseguró que la comunicación con su esposo por lo general era diaria, razón por la cual se siente intranquila. En su última conversación con Hernández le dijo a su familia que sería llevado a unas evaluaciones médicas. Al día de hoy siguen sin conocer su estado de salud. Según García de Hernández, esta nueva etapa del proceso podría ofrecer una oportunidad más justa para defender a su esposo. En sus declaraciones, García de Hernández sugirió que factores geopolíticos y decisiones durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, como la construcción del aeropuerto de Palmerola, en una base operada por la Fuerza de Tarea Bravo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, podría haber influido en las acusaciones contra él. Además, mencionó la aplicación de la Ley de Espacios Aéreos, que permitía el derribo de aeronaves sospechosas de transportar droga como otro posible detonante. Esta ley, dijo, fue un objeto de críticas por parte de funcionarios estadounidenses que temían por la seguridad de sus agentes operativos en la región. Ana García de Hernández declaró que desde hace tres días no tiene comunicación con su esposo, el exmandatario Juan Orlando Hernández. Asimismo, la precandidata presidencial expresó que Hernández sufrió una lesión mientras realizaba actividad física. Estamos preocupados, el día lunes dijo que le iban a llevar a hacer unos exámenes y desde ese entonces no sabemos nada de él, manifestó Ana García. ¿Qué futuro le espera a Honduras? Ante estas revelaciones, ¿podrá el país recuperar su dignidad y confianza en sus líderes? No se pierda nuestra próxima edición, donde continuaremos investigando este escándalo que podría cambiar el futuro de nuestra historia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.